Hemos venido ya lo que fue la pre-campaña, lo que fue la intercampaña, iniciando ya la campaña, nosotros nos hemos dedicado única y exclusivamente a la propuesta, no hemos descalificado a nadie, no hemos entrado en temas de la guerra sucia, que si bien te digo, se ha intentado provocar por otros partidos políticos, más sin embargo, los candidatos del PRI no se piensan subir al ring, ni a contestar, ni a declarar absolutamente nada en este sentido, yo creo que la idea de nosotros es darle respuesta a la ciudadanía, la ciudadanía no quiere descalificaciones, no quiere campañas donde haya insultos, donde haya solamente amarillismo, la gente quiere campañas donde haya propuestas, donde haya propuestas para el desarrollo de nuestro municipio, que es básicamente lo que a nosotros nos interesa. ¿Y cómo ve este arranque de campañas el PRI? ¿Cómo se ve, incluso para el propio partido político, la situación? Pues nosotros ayer, te digo, fue un arranque, no el típico arranque masivo, fue más bien contacto directo con la gente, anduvimos pegando calcas en cruceros, llevando al candidato a tocar casa por casa, el contacto directo con las personas, y te digo, fue excelente el recibimiento que la ciudadanía le dio a nuestro candidato. ¿Algún mensaje para los PRIistas en este arranque? Pues solamente continuar en la misma dinámica, trabajar, echarle ganas, no caer en provocaciones, porque si bien es cierto cuando los otros partidos contrarios al PRI empiezan a verse un poquito ahí desubicados, van a empezar a tratar de descalificarnos solamente eso, no caer en provocaciones, y seguir haciendo nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!